Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para ti que estás llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce y Natural, te doy la bienvenida. Me presento, mi nombre es Sol y te cuento que este es un canal dedicado a las amas de casa, a los caballeros o a cualquier integrante de la familia. Aquí vamos a ver cómo brillar tus ollas con jabón de baño, cómo limpiar tus pisos, cómo limpiar tu casa, cómo organizar tus ropas, tus clósetes, tus guardarropas. Y aquí también vamos a ver cómo hacer y cómo potencializar nuestros productos de aseo para la casa. Donde vas a poder ver cómo hacer un desodorante natural que te va a durar más de un año y te va a costar menos de un dólar. Si quieres ese video, puedes pedirlo aquí en los comentarios y yo con gusto te mando el video. También vamos a ver cómo hacer el mejor suavizante de ropa que lo puedes hacer ahí mismo en tu casa. Suscríbete que es totalmente gratis y activa esa campanita para que cada vez que yo coloque video te llegue una notificación de que hay video nuevo. En la partecita de abajo te voy a dejar todas mis redes sociales para que estés al tanto de lo que acontece aquí en Dulce y Natural. En el día de hoy vamos a lavar las almohadas. Sí, señores. ¿Y con qué? Con nuestra aliada o con nuestro aliado el agua oxigenada de 40 volúmenes que también puede ser de 10, de 20, de 30 o con el peróxido que es lo mismo, la misma que utilizan en las peluquerías para tinturar el cabello. Es súper económica y tu casa cada día más bonita y tú ahorrando mucho dinero. Así que quédate y si hay alguien ahí en tu casa, invítalos para que se vean este video porque hay alguien que visitamos todos los días que es a nuestra almohada para contarles nuestros sueños. Quédate que tu compañía para mí es muy, muy importante. Bueno, mis amores, y aquí tenemos todos los implementos o productos que vamos a utilizar para lavar nuestras almohadas. Tenemos el jabón blanqueador que lo acabamos de hacer hace unos días. Es maravilloso y es a base de agua oxigenada, jabón en polvo a base de agua oxigenada o peróxido que es la misma que se utiliza en las peluquerías. Tenemos el suavizante de ropa. Este suavizante de ropa es espectacular, súper económico y tus prendas van a quedar libres de grasa, suavecitas y olorosas. Tenemos el alcohol de alcanfor que también lo preparamos aquí en el canal. Tenemos las cáscaras de limón que también se las vamos a echar a las almohadas y tenemos el jugo de cuatro limones. Estas tres recetas que están acá, la del jabón en polvo, el alcohol de alcanfor y el suavizante de ropa. Si tú quieres estas tres recetas, solamente es que lo pidas en los comentarios y yo con gusto te las hago llegar. También te las voy a dejar aquí en la cajita de información y en el primer comentario. Aquí tengo el jabón blanqueador que es a base de agua oxigenada. Y mira lo que vamos a hacer. La bolsita que siempre te he presentado. Y que es indispensable si usas este jabón o si usas cualquier jabón de tu preferencia. Te recomiendo que mandes a hacer tu bolsita para que la parte interna del tanque de tu lavadora siempre esté limpio. Porque por más fino que sea, un jabón siempre deja residuos. Aquí tengo ya la lavadora llena. Y voy a echar la bolsita con el detergente para que se vaya ablandando. Aquí lo voy a dejar unos 10 o 15 minutos. Echamos las cáscaras de limón. Y echamos el jugo de los cuatro limones. ¿Qué van a hacer las cáscaras de limón? Y el jugo de limón van a ayudar a quitar esa grasa impregnada que están en las almohadas. Que a veces se ponen amarillentas de tanta grasa y mugre que dejamos del cabello, del cutis. Y voy a darle una como si fuera una lavadita para que ese jabón se suavice. El jabón de la bolsita. Y aquí tengo estas dos clientas que ya les tocaba baño. Y precisamente ayer mi hijo dejó caer un té en las dos almohadas. Entonces, estas clientas hoy están felices porque van para la peluquería. Sí, amigas. Mira. Estas almohadas vinieron con estos forros. Pero si tú tienes almohadas que no tienen estos forros, mándales hacer este forro para que te sirvan. Primero, para que no se te ensucie tanto la almohada. Y segundo, para cuando la eches a lavar. Aquí tengo la bolsita con el jabón. Miren, ya se salió casi todo el jabón. Se disolvió, mejor dicho. Y si tú sabes que al día siguiente vas a lavar tus almohadas, mira lo que puedes hacer. Echas el jabón en la bolsita y lo echas en una tacita con agua. ¿Esto para qué? Para agilizar el proceso. Yo no sabía que hoy iba a lavar las almohadas. ¿Y cómo vamos a echar las almohadas en la lavadora? En forma de frijolito. Que vayan así enroscaditas. Una enfrente de la otra. No una encima de la otra porque eso podría afectar el motor de la lavadora. Yo les voy a dejar una partecita abierta al forro porque ya tiende a inflarse. El forro tiende a inflarse. Y así se les sale el aire. Y agilizamos el proceso de lavado. Aquí están ya listas para su baño. Ellas felices. Miren cómo están ahí. Y que ¡ay, qué rico! Estamos en la piscina. En la piscina de agua oxigenada. Vamos a quedar relucientes. Ellas están ahí muy felices. Y aquí les muestro que lo coloqué en el ciclo más largo y en el más fuerte. No me preocupa que se vayan a desbaratar porque ya las he lavado como tres o cuatro veces. Y miren cómo están de intactas. Y le coloqué el nivel del agua más alto. Porque me gusta saber que van a quedar limpias. No les va a quedar jabón ni rastros de suavizante. Nada de eso. Y quiero que miren muy bien. Ya llegó el primer centrifugado. Y que la lavadora no se está moviendo. Eso quiere decir que están bien ubicadas las almohadas. Si tú ves que tu lavadora se tambalea de un lado para otro. Enseguida ábrela o apágala. Porque quiere decir que están mal ubicadas. Y ese tambaleo del tanque puede dañar el motor. Entonces deja que se apague y acomodas las almohadas en forma de frijolito. Una en frente de la otra. Aquí ya terminó su primer lavado y su primer centrifugado. Y voy a sacar las cáscaras de limón. No te preocupes que las cáscaras de limón no van a manchar tus almohadas. Aquí hay un video donde utilizamos las cáscaras de limón. Esas cáscaras de limón que van para la basura todavía tienen un uso. Si quieres ese video puedes solicitarlo aquí en los comentarios. Y miren la bolsita del detergente. No tiene nada. Pero eso si te va a ayudar a proteger y a cuidar la parte interna de tu tanque. Para que no le queden residuos del jabón de tu preferencia. En este momento estamos utilizando el jabón que preparamos aquí en el canal. A base de agua oxigenada. Mira como están las dos almohadas. En forma de frijolito. Una en frente de la otra. Y aquí va a seguir su segunda lavada. Esta vez ya no va a llevar más detergente. Porque yo lo que quiero es que salga totalmente el jabón. Y ahora va al último enjuague. Este ciclo que yo le coloqué son dos lavadas y dos centrifugadas. Vamos a echarle nuestro suavizante de ropa que es maravilloso. Aquí ya terminó su último centrifugado. Y miren como están intactas. No se desbarataron. También tienes que tener en cuenta de leer la etiqueta. Yo he comprado miles de almohadas y todas se desbaratan. Pero estas almohadas que he comprado tienen como 200 años y miren intactas. Son agradecidas. Vamos a quitarle los forros. Las vamos a poner al sol. A pleno sol. Los forros por un lado. Y las almohadas por otro lado secándose a pleno sol. A pleno sol bailando. A pleno sol cantando. Amigas y muchas me han dicho. Ay que me da miedo utilizar el agua oxigenada o peróxido en la lavadora. No te preocupes. Si fuera malo utilizar el agua oxigenada o peróxido en la lavadora. Tenlo tú por seguro que yo no la usaría. Mira, además de que va a limpiar las prendas, lo que tú quieras lavar, tu tanque se va a ir limpiando poco a poco. Segundo, que no va a quedar rastro de agua oxigenada en el tanque porque esa agua oxigenada sale con la encuagada. Y si no queda rastro de peróxido o agua oxigenada en las prendas, mucho menos en el tanque. Y así quedaron nuestras almohadas. Mira que blanquitas. Mira suavecitas. No se desbarataron. Mira que lindas. Y amigas, y además de que esto es higiene, también es salud. Porque ahí es donde colocamos la cara. Donde colocamos la cabeza. Y sobre todo los niños. Y sobre todo los niños que a veces les da alergia. Que a veces tienen mucha gripita. Tienes que pensar también en las almohadas. Vamos a rociarle nuestro maravilloso alcohol de Alcanfor. Amigas, este alcohol de Alcanfor no puede faltar aquí en la casa. Cuando tu almohada tenga forro, la parte de la corredera siempre colócala hacia adentro. Porque a veces se sale la almohada y esa partecita del cierre o la corredera le puede a uno maltratar la cara. Y mira como se ve nuestra almohada. Volvemos y le echamos alcohol de Alcanfor. Van a quedar limpias, desinfectadas, blanquitas, limpiecitas. Mejor dicho, amigas, yo estoy que me voy a dormir enseguida. Miren que lindas quedaron. Sí o no que están provocativas enseguida para irse a dormir. Bueno, si te gustó este video, compártelo con tus amigas, tus amigos en tus redes sociales y sobre todo en tu grupo de WhatsApp. Y recuerden siempre, mente positiva para todo lo que emprendan. Y también de que Jehová y la victoria van delante de ustedes. A echar pa'lante mujeres, a echar pa'lante. Porque la victoria es nuestra. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!